¡Wow! ¡Wow! ¡Los super! Para mí la perseverancia es no dar su brazo a torcer y es muy importante porque te ayuda a llegar siempre como a las partes donde quieres estar y a partes donde no imaginas estar. ¿Por qué la perseverancia es un poder digno de un superhéroe? Porque la perseverancia hace que las cosas imposibles pasen, que llegues donde nadie imaginó que fuese a llegar o a lograr cosas que nunca siquiera tú pensaste que pudieras hacer gracias a la perseverancia, a la disciplina, a trazarse metas, entonces por eso me parece que la perseverancia es un superpoder. ¿Cuál es el ejemplo más claro de mi vida? Es no darme, no sé, a rendir cuando estaba estudiando. Cuando iba más o menos en mitad de carrera, por muchas situaciones estuve como, no sé, económicas, anímicas, estuve a punto como de tirar la toalla, pero si lo hubiera hecho no estaría en ese momento contando la historia, no hubiera salido al país gracias a mi carrera, no tuviera tantas cosas gracias a terminar mi carrera, entonces yo creo que la perseverancia siempre lo lleva a uno como a la meta. Yo creo que uno tiene que definirse, trazarse primero metas, a dónde quieres llegar, cómo lo vas a lograr, qué necesitas, tiene que tener constancia, paciencia y perseverancia, yo creo que son como las tres cosas más básicas y que uno tiene que, no sé, tenerlas acá todos los días apenas se levanta. No darnos o no dejarnos llevar por muchas cosas que nos distraen de la vida, o sea, por ejemplo, no sé, el estrés de montarte en el transporte público, el estrés de que no hay plata para lo que quieres en el momento que lo quieres, o sea, como, esas son como, yo creo que las dos cosas que más nos distraen y más que todo como a las que vivimos acá en la capital. Pues uno siempre tiene que buscar soluciones a los problemas y no más problemas a los problemas, tanto que si es un problema, tiene solución, o sea, si algo se llama problema es porque tiene una solución, es una contraparte, a no ser de que sea la muerte. Entonces uno siempre tiene que ver cómo le hace como el guiñito a todo y no dejarse, no agrandar el problema más de lo que es. ¿Qué hace que una persona de un día sea un superhéroe? Que quiera cambiar lo que no le gusta de la vida, lo que piense que está mal, o que quiera cambiar algo, no solamente como para un bien propio, sino para un bien de los demás y eso hace como a un héroe en la vida real, el día de hoy.